La inauguración del periodo legislativo tuvo un hecho inesperado. El senador recién posesionado, Antanas Mokus, resolvió repetir su gesto pedagógico de bajarse los pantalones como protesta por la falta de atención de los presentes a quien hablaba y a los líderes sociales que se encontraban en el recinto. El 28 de octubre de 1993, el entonces rector de la Universidad Nacional, Antanas Mokus, se bajó los pantalones delante del Auditorio León de Greife como un acto de irreverencia para silenciar la rechifla de estudiantes y de encapuchados que protestaban contra las directivas del alma mater. 25 años después, el ahora senador electo de la Alianza Verde volvió a hacer lo mismo, pero esta vez en el Capitolio del Congreso, frente al atril de la mesa directiva donde minutos antes el presidente saliente, Juan Manuel Santos, había instalado el nuevo Congreso. Mokus aseguró que repitió este acto de lo que llamó pedagogía para hacer respetar la cultura ciudadana de escuchar al otro. Los senadores se comportaban y los representantes se comportaban como los encapuchados de la... El ex candidato presidencial aseguró que minutos antes ni la música, ni un minuto de silencio en honor a los líderes sociales asesinados en el país se había cumplido en el recinto, lo que consideró una falta de respeto y por lo que quiso llamar la atención con su peculiar pedagogía. Existe la posibilidad del error y repetir la misma historia normalmente no es bueno, pero me di cuenta que está exactamente la misma situación del auditorio de la León. Mokus aseguró que se dejó llevar por sus impulsos, pero que en su paso por el Congreso no dejará de hacer pedagogía para que se cambien las formas tradicionales de hacer política.